Vale gente, pues estamos aquí en Warzone y hoy os traigo una partidaza brutal con el combo LC10 y Car que os dejaré por aquí como las tenía configuradas Que como veis estoy usando la LC10 con el silenciador Agenzi para tener más rango y más velocidad de bala ya que la estoy combinando con un sniper Y la partida de hoy es para pillar palomitas, un refresco y disfrutar de la partida porque hay un par de jugadores brutales de los mejores que me he hecho Así que nada gente, os dejo con la partidita, espero que os guste y... Let's go No, hay otro, hay otro Una folla eh He comprado la tienda eh, en la otra, en todos ahí Uy, craqueado Otro heli por la derecha Coño, en el Battlefield, sí que ha creado estragos tú, en el trailer ¿Otro coche tú? ¿Pero qué está parando? ¿Un tanque? Un, un, un jet Un tío saliendo del jet con un bazooka Para destazar otro jet y volviendo a entrar a su mismo jet Sí, sí, eso ¿Eso? ¿La estratosfera lo hace todo eso? Pero eso se hacía eh, en Battlefield 3 de verdad, eso se hacía eh Ya, sí, eso sí que me acuerdo yo Oye, Steli, ¿dónde coño está, tío? ¿Mira? Buena fiesta, ¿no? ¿No? Lo lo Uno ha batido Otro ha batido Otro ha batido Un rato a otro Un batido a otro Pues... Bueno, vale, space eh He marcado Un poquito perris, pero me ha gustado Tiro bala Pero sí que apunta rápido esta mierda, yo no lo sabía Apunta tan 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 rápido Por eso te decía de pillarte una munición con recarga rápida, ¿sabes? Me bajo Ya, aquí dentro dentro Ostia Tiro, ostia Tiro, aquí El objetivo de la recompensa ha caído, bien hecho ¿Eso? Ostia, ¿quién coño? Arriba, arriba Es otra party eh Otro batido Atrás eh, en esto ¿Morao? Tiene que ir a... ¿Morao? Morao, morao, sí Morao, morao, morao U.A.V. aliado encima Comenzamos el barrido de radar Roto ¿Morao? Fuera Voy, vola Voy al cuarteto eh Yo también ¿Dónde está la peña? ¿Helicóptero? Un helicóptero Un helicóptero, tío Bueno, ahora el de farmacia No ha hecho silencio Tengo aquí Vale Tiene una stun arriba ¿He stoneado, cheto? Vale ¿O Javi? No sé quién es Javi Vale, fuera de equipo ¿Tenéis a Beto? Yo no No, yo lo acabo de tirar Tiro, tiro, tiro Un helicóptero Tengo un helicóptero Cuidado Tengo otro ahí aquí Tengo otro ahí aquí Objetivo de recompensa marcado, cárgatelo. UAV aliado encima, comenzamos el barrido de radar. Tengo que no haber dado un insta. La P, uno de aquí y uno de aquí, y uno de aquí. El objetivo de la recompensa ha caído, bien hecho. ¡Daaay! Es un auto res ese, ¿no? ¡Daaay! ¿Qué se hace? ¿Está para de estos hombres? ¿Tienes un triple? Quiero ya uno más. ¡Vamos! ¿Vale? ¿No tienes...? No, pibe aéreo. La de gente que tengo aquí yo, ¿eh? A ver... Hay que ir aquí, cheto. Hay que ir aquí, cheto. Muy bien. Y habrá que ir verde. Tengo otra culaja aquí, tío. Yo tengo trillones, tú, aquí. Te marcan cuatro. Están cogiendo armas ahora. Sí, la sea, la sea, la sea. Muy tío. Yo iré a primera verde. ¿Primera verde? Vale, vale. Sí, es que si nos quedamos en el pueblo, en la caseta esa, vamos a sufrir. ¿De qué se ha ido? Ahi se han ido el auto. No, la puedo ir con este coche, en verdad. Voy a subir colina, ¿eh? Vale. Me he caído Por aquí estaba, ¿no? Ah, no, que estaba en la siguiente, tú Se pegan mucho, ¿eh? Se pegan bastante de casa aquí Tienes que jugar desde aquí, yo creo, ¿eh? Vale, vale, vale Está cruzando, está puseando, ¿eh? Paraba aquí en medio Ha batido uno Son dos Los que me disparan Ha batido uno El otro va corriendo por ahí A un muerto Me miran de izquierda De la casa, creo Sí, hay uno en la casa He matado uno Son muchos Me mira el nombre ¿Otro me mira? ¿De dónde? ¿A la casa? Sí, 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 del mismo site No sé de dónde me mira Aquí hay uno No, no, aquí ¿Cuántos serán? La casa, la casa Ahí, ahí, Javi ¿Dónde? Aquí, aquí, close Vale Me miran de izquierda Tengo otra más Tengo otra más ¿Se están mirando a tiros del bounty? Sí 100% Vale 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 Vale, me salen abajo Ah, no, los del bounty no, yo estoy con otros, ¿eh? Vale, uno El bounty muerto ¿Quién te queda, tío, güey? A mí nadie, a mí nadie Mete a los dos que tenía yo O sea, los del bounty, pero no A mí nadie Atención, UAV sin combustible Volvemos para reposar Me molaría ir a una tienda ¿Me recogéis tácticamente? Voy Sí Y... Vamos a esta tienda, visualmente, Javi Ahora marcaban dos, sí ¡Ostia! Viene otro WAP Vale, voy para acá Voy a por el de morado yo en un momento Vale, voy a ir por izquierda yo Sí, báitámelo un poquete que te apunta a ti ¿No ha partido? ¡Joder, cómo le falló el tiro, tío! Me ha sido malísimo Igualmente creo que eran dos, ¿eh? Vámonos Luego la parte de naranja son cuatro Vale, yo tengo UAV, ¿eh? Para tirárselo Ahí va Habría que tocarse con calma, ¿eh? Lo de naranja Vale Intentar noquear alguno o algo así O sea, que... Te apunta ya Creo que se le puede noquear Vale No me asoma Hay un abajo, ¿eh, Cheto? Que... Habría que matarlo primero, al de abajo Vale, estoy recargando Creo que me están mirando a mí, o sea... Es el de la parte Voy a matarlo, al menos, ese Al abatido Uno roto Vale, aguanta un momento Estoy 3-1, en verde Estoy muy muy encampante por aquí Ventana izquierda Roto, uno abatido, uno abatido Al lado izquierdo, me rombo, marcado ¿Me están reviviendo? ¿Qué es eso, tú? Tienen minas y de todo, ¿eh? Eh, Cheto Vale, un momento Vente a hacer el salto yo Sí, yo también Un abatido Oh, un abatido Muertos Ah, f*** no Vale, buenísimo ¿No tenemos jugado, ¿eh? Claro Eh, no, pero te puedo tirar alguno si quieres Toma Sí, tírate de lado, por favor En la tienda Tío, aquí quiero subir un drift Un reconocimiento disponible Vale Vale Vamos Me pierdo la gaja de Muni Va a tirarla Vamos para la derecha, tú, Javi Aquí hay un equipo, ¿eh? Sí, sí, aquí hay gente, aquí hay gente, ¿no? Aquí dentro del hangar, ¿no? Sí, sí, pero que yo voy a pipa, ¿eh? Estoy esperando a que caiga Mi arma se la ha comido en la zona Tío, no se mueve el coche, no se mueve el coche Hay muchos gulags, ¿eh? Muchísimos Sí, he matado a uno Roto ese Lleva a hit ¡Nu, dame! Ha batido Oh, tía Ha batido ese Buena Esta es la puerta, apunta la puerta Esta es la puerta justo, ¿eh? Sí, 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 sí Estoy apuntando ¿Te la abro? Hostia, no la abierto, tú Ahora sí Vale, otro muerto ¿Dónde está? No tengo ni idea No sé quién queda, tú Pues ya tú por delante Vamos, vamos por aquí Ahí, ahí, va por aquí, va por aquí, va por aquí Izquierda, izquierda Azul ¿Muro? Vale Sí, detrás del muro Sí, detrás del muro Sí, voy a ir Ha batido Hay otro, hay otro Me ha dado blanco Tenemos gente por la derecha, ¿eh? También Sí, 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 sí Eso es lo que me ha matado a mí, lo de la derecha Son tres Son morados Ahora de la izquierda Marca dos, pero son tres, ¿eh? Marca dos, pero son tres Si no caes aún no tengo aéreo, ¿eh? No es gente Sí, yo también De atrás, de atrás, de atrás Le veo Batido Remato Están heclicheando Nos quedan tres parties, ¿eh? Aún así O sea, tenemos esa Aquí hay otra parte, ¿verdad? Naranja, no nos hemos matado Naranja No, no, sí, nos hemos matado todos Yo ahí Yo, el de... El de aquí lo mata aquí, ¿eh? El de aquí Mira, salta uno por ahí Tío, le voy a tirar un aéreo, ¿eh? Vale Dale, vale, izquierda Nada, tío Vale, muerta Cracket Te lo mato, te lo mato Nos queda un solo, animación Animasado, animasao Yo tengo aquí una granada cegadora, tío Dos Tengo dos a todos de horas Pues hasta ahora en un hangar, a lo mejor En un arbustiño En este hangar, ¿sabéis? Si me han visto Puede ser, no lo sé El mío, ¿no? Aquí Va, espérate Aquí dentro Hostia ¿Dónde está? Estás uno, estás uno, estás uno Tranqui, tranqui ¡Cómetelo, coño! Buena Buena Buenísimo, ¿qué dices? Buenísimo, ¿qué dices?